Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenido a esta ya última entrevista de lo que es la ceremonia de clausura del Festival de Cine Chileno de nuestra decimotercera versión que hemos llevado hasta sus hogares de forma virtual. Y para acompañarnos en esta entrevista quiero pedirle a mi compañera Chandra Espinoza que se sume a esta conexión. Hola Chandra nuevamente. Hola Seba, un gusto nuevamente aquí. En la virtualidad, ¿no es cierto? Como ha sido todo este festival. Así es, tres semanas de pura virtualidad, pero no por eso menos entretenido e interesante también. Y de buen cine chileno. Chandra, bueno, tenemos nuestra ya última homenajeada, que es una querida documentalista, persona que ha estado también en el festival anteriormente, compartiendo con nosotros, compartiendo su cine. Y creo que es una persona que además tiene un gran talento, digamos, sobre todo en la experimentación del cine documental. Así es que, Chandra, te voy a dejar a ti el placer y el honor de presentar a quien es nuestra última homenajeada del Festival de Cine Chileno de Ciche. Ok, muchas gracias Sebastián. Y bueno, sin más rodeo, les digo que Tiziana Paniza Montaniri es nuestra última homenajeada por su aporte al desarrollo cinematográfico nacional de nuestro país. Así que pasemos a ver este video de homenaje. Tiziana Paniza Montaniri, periodista, docente, realizadora de televisión y documentalista. Sus áreas de investigación las ha volcado con pasión al cine documental, el archivo audiovisual, la creación artística, la identidad de los pueblos y lugares de nuestro país. Y desde 2005, es académica en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En televisión, ha trabajado en importantes series para Discovery Channel y Travel Channel. Y en programas culturales como el Show de los Libros y Cine Video para Televisión Nacional de Chile. Además de series documentales periodísticas como Testigo y Un Día para Canal 13. Y Piel de Jaguar, de TVN. Su primer trabajo en cine se remonta al año 2001 y será como asistente de dirección en el documental La Última Huella, dirigido por Paola Castillo. Esta experiencia la lleva a dirigir por primera vez el premiado cortometraje Dear Nona a Film Letter el año 2005, que junto a Remitente, una carta visual del año 2008. Y al final, La Última Carta del 2012, conforman su trilogía Cartas Visuales, cortometrajes que van a relatar la conexión con su niñez, los recuerdos, el futuro y recuperación de su familia en Italia. En el 2011 publica el libro Joris Evans en Chile, el documental entre la poesía y la crítica, investigación que estuvo a su cargo. Tiziana Panizza es especialmente reconocida por sus trabajos sobre la Isla de Pascua, a la cual viaja por primera vez en 1999, y donde pudo conversar con la población y profundizar sobre la prohibición de salir del territorio durante décadas, la colonización cruel que los esclavizó y el expolio cultural de los Moai. Por cinco años recopiló documentales filmados en la isla, los cuales se encuentran incorporados en el documental Tierra Sola del año 2017. Película ganadora de múltiples premios, incluyendo Mejor Dirección, Mejor Banda Sonora y Premio Especial de la Prensa en la décima versión de FESICH. Actualmente se encuentra desarrollando Recuperación del Patrimonio Fílmico de Isla de Pascua. Unos años antes, el 2012, vuelve a colaborar junto a Paola Castillo, esta vez codirigiendo el documental 74 metros cuadrados, película que estuvo cerca de seis años en desarrollo y que aborda importantes temas como el sueño por la casa propia, la integración entre distintas clases sociales y la deshumanización de las instituciones. El año 2016 trabajará como asistente de dirección y de la mano junto a José Luis Torres Leiva en el premiado documental El viento sabe que vuelvo a casa, indagando en otra isla, la de Chiloé. Ha obtenido reconocimientos en diversos festivales a nivel internacional. Obtuvo la beca de artista residente de la Fundación Rockefeller en el Bellagio Center en Italia y el Proyecto A, Residencia para Artistas en Antártica del Consejo Regional de la Cultura de Magallanes. El trabajo que Tiziana Paniza ha desarrollado y potenciado en torno al documental chileno ha inspirado a una nueva generación de cineastas y, por sobre todo, a estudiantes de cine, que sin lugar a duda seguirán sus pasos, enseñanzas y pasión por el cine. Es por ello que la organización del 13º Festival de Cine Chileno, FESICH, reconoce a Tiziana Paniza con el premio Cine Chileno por su aporte al Desarrollo Cinematográfico Nacional. Tiziana, preguntarte después de ver este video, ¿qué significa este homenaje para ti, considerando que viene igual de un festival que exhibe únicamente cine chileno? Pucha, un tremendo honor, la verdad. Muchísimas gracias por haber considerado mi trabajo. Ahora, es raro ver como la biografía, las cosas que uno ha hecho en un video, que lo agradezco mucho. Habían imágenes ahí que ni sabía que existían, así que gracias por esa investigación también. Nada, como agradecer, nomás, y sobre todo por obtenerlo del festival de ustedes, que yo es un festival que admiro mucho, sobre todo por el trabajo que hacen, que es como entender un festival de cine no solamente como un lugar donde se muestran películas, sino que un lugar que trabaja con una comunidad como ustedes allá durante todo el año, con niños, con jóvenes, con adultos, con adultos mayores, para los cuales el cine es muy importante, y cómo han logrado como poca visión de comunidad a partir del cine. Y yo, bueno, estuve en el festival y sé que sus salas se llenan y que acercan el cine chileno a su territorio. Entonces, yo, para mí, es un festival muy importante, así que agradezco mucho el reconocimiento al trabajo. Gracias a ti, Tiziana. De verdad, con nosotros también es un tremendo honor poder contar contigo y también preguntarte si recibiste el galvano que le enviamos. ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Muy bien! A verla entera, si es posible. Pon una esterita ahí para que lo puedan ver un poquito más atrás. ¡Ah, mira! ¡Muy bien! Oye, yo les decía que este es un reconocimiento muy bonito, porque además es un prisma. Y si uno le pone unas luces, hace, reflecta unas luces en las paredes súper bonitas. Así que, muchas gracias, porque es un reconocimiento de luz, que refleja luz, que hace todo pasar. Así que... ¡Qué bello! Muchas gracias, Tiziana. Oye, vamos a comenzar, entonces, esta conversación. La idea es que podamos indicar un poquito más acerca de lo que tú has realizado y un poco recorrer este camino que yo creo que recién comienza, Tiziana, en todo caso. Pero justamente yo creo que quizás lo primero es partir por tus primeros pasos, por básicamente este arte de aprender el oficio y que tiene que ver, digamos, con la televisión del principio del año 90, con este auge que aparece después de la dictadura, con programas súper emblemáticos, ¿ah? Yo creo que a todos nos tocaron estos programas, como El Show de los Libros o como Cine y Video. ¿Nos podrías contar un poquito más cómo fue esa experiencia de trabajar en esos programas de televisión? ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenía? Bueno, yo hice la práctica en Nueva Imagen. Tuve a dos profesores que trabajaban en la productora Nueva Imagen y se abrió un espacio para hacer la práctica. Y estábamos ahí con Joana Reposi, que éramos compañeras de universidad, y fuimos las dos a postular a esa práctica, pero podía quedar una sola. Nos habían dicho que solo una. Entonces planeamos que íbamos a decir que si nos dejaban a las dos nos íbamos a compartir el suelo. Bueno, entonces nos dejaron a las dos, que era un practicante por una, desconvenida. Bueno, y así partió en realidad un periodo muy largo en esa productora que fue, la verdad, una escuela. Porque uno, bueno, yo había estudiado periodismo, no estaban, las escuelas de cine no existían todavía en los 90. Y llegar ahí fue realmente encontrarme con gente que venía de hacerte el análisis, por ejemplo, gente que había empezado a hacer este programa El Mirador, con Patricio Bañados, por ejemplo, que es un programa muy importante de investigación audiovisual, donde no solamente era un reportaje, sino que había una intención por, digamos, por el lenguaje audiovisual. Claro. Por ponerle, digamos, una cosa extra realmente, no era solamente como una cosa periodística, sino que efectivamente aplicar muchas cosas que venían del cine. Y ahí habían cinéfilos, muchos de ellos. Entonces yo llegué ahí, aprendí mucho de eso. Y aprendíamos también desde el comienzo. O sea, los primeros trabajos eran transcribir las entrevistas, ir a las grabaciones y guardar los cables. Y, digamos, eran ese tipo de cosas. Digamos, muy desde, aprender desde lo más mínimo, digamos, y aprendiendo de todo. Yo aprendí mucho mirando. Fue un espacio también que te permitía, era como que aunque no fuera tu trabajo, era como que podía estar en la sala de edición, por ejemplo. O podía ir a la grabación de un videoclip que se estaba haciendo en ese momento en la productora, donde yo no trabajaba, pero podía ir a mirar. Y aprendimos mucho así. Y bueno, y ahí tuve la suerte de hacer la práctica en el cine video y después en el show de los libros. Y fueron varios años en que eran seis meses de un programa y seis meses del otro. Entonces, y además dos grandes pasiones, el cine y la literatura. O sea, para mí yo no podía pensar en un mejor lugar donde estar, digamos. Y donde había una movilidad también de gente. O sea, si efectivamente te gustaba, ibas a hacer el trabajo, podías pasar a otro. No era esa cosa como de los canales de televisión que era muy rígido, digamos, y como que donde estaban arriba los que hacían las cosas y abajo, y eso podía pasar muchos años, digamos. Entonces, había una cosa también de confianza que te pasaban responsabilidades. Y bueno, eso fue un aprendizaje increíble, trabajar con Augusto Góngora. Aprendí de Augusto muchas cosas, desde guión, en fin, con Antonio Scarmetta también, muchísimo de literatura, de poesía sobre todo, que a mí me interesaba mucho. Y se abrió un mundo, y miles de posibilidades, digamos, era como que teníamos ideas. Bueno, ahí además fuimos compañeras con la Giovanna Repolsi, con la Paola Castillo, con la Paula Sáenz, con Carmen Gloria Ló. O sea, tanta gente, digamos, amigos que uno tiene hasta hoy. La Cotidonoso, por ejemplo. O sea, fue una generación que vimos en esos programas y en esa productora una especie de escuela que nos dio una libertad y de descubrir, digamos, nuestros propios caminos también. Claro. Oye, Cristiano, ¿ya llegó a volver a la televisión? O sea, porque creo que no. O sí, ¿volviste en algún momento? Después, me refiero ya a más experiencia, no sé. O sea, bueno, partimos ahí en una imagen y después... Chuta, ya no me acuerdo tanto el orden de las cosas, pero también trabajé dentro de... Bueno, desde ahí hicimos muchos programas para TVN y Canal 13, pero siempre desde la producción independiente. Programas documentales, por ejemplo, el programa Un Día, que fue un aprendizaje muy importante. Piel de Jaguar, en fin, como ya más en el ámbito como de... como el documental para televisión, que se llamaba en ese momento. Sí, sí. Claro, y ahí en algún momento me llamaron también de Canal 13 para estar en un programa de televisión que se llamaba Testigo, que era con archivo. Y ahí me abrí al mundo del archivo y aluciné. Digamos, como la posibilidad de estar dentro de un canal de televisión y que pueda realmente hacer de cualquier tema irte al archivo de ese canal, fue un privilegio impresionante y aprendí mucho de los departamentos de documentación de Canal 13 y de TVN también, de las personas que trabajaban ahí, del amor por el archivo y de cómo se catalogaba y cómo se guardaba y cómo era también perder un archivo también. Me acuerdo, hicimos un reportaje sobre las protestas de los años 80 y ven literalmente desintegrarse un archivo delante mío, una cinta humatic y de repente como que desapareció la imagen. Entender eso, entender el valor de también cuidar, guardar, preservar y eso fue un paso importante por los canales de televisión. Claro, y después de eso me fui a estudiar, como que ahí se fue cerrando una tapa de televisión que fue, bueno, también hicimos cosas con Discovery Channel que también fue un aprendizaje muy bonito ahí, desde la imagen también. Pero ya yo tenía también ganas de hacer como un trabajo que fuera mío porque también uno en los trabajos en televisión hay líneas editoriales, digamos, era televisión también de los años 90, principios de los 2000 donde se suponía que la televisión se iba a abrir un montón de contenidos y la verdad es que no. Estaba súper restringido, sobre todo en el tema dictadura. O sea, no se podía hablar de dictadura, de hecho, por ejemplo. Y sobre todo en el tema de archivos, no solamente quedándonos con los archivos que habían dentro de los canales de televisión, sino que incorporando a esos proyectos archivos que venían de afuera, que eran, o sea, que los canales no tenían porque los canales tenían mucha dificultad entrar a algunos lugares durante dictadura para grabar. Entonces, mucha televisión, digamos, de corresponsal extranjero y para, por lo menos para mí, era súper importante que eso apareciera por la televisión y que se dijeran un montón de cosas, digamos, de dictadura, de desapariciones, en fin, digamos, todo lo que fue esa época que se pasara por la televisión. Y creo que ahí estuvimos un grupo de gente como intentando que eso pasara, digamos, con todas las restricciones editoriales que había. Entonces, creo que ahí también mis ganas como de, de, de seguir experimentando y buscando otros caminos me, me llevó a estudiar y ahí fue como otro, otro, otro sitio que se había. ¿Cómo? Ahí estudiaste arte, arte. Estudié, claro, postulé a una beca y me fue bien y, bueno, estudié en la escuela de, de, de cine San Antonio Los Baños en Cuba y después, en esa misma época, como que yo estaba en periodo de postulación o como que sentía que necesitaban aprender más cosas, digamos, que ya había, había aprendido mucho en el hacer, pero que necesitaba sobre todo un input más desde el arte. Y ahí, claro, hizo un magister en Inglaterra y, pero no era de documentales o de cine específicamente, sino que era de arte donde confluyeron ahí muchas personas desde distintas disciplinas artísticas. Entonces, eso para mí fue súper gratificante, como compartir no solamente con cineastas, sino que con gente que hacía cerámica, gente que hacía pintura al óleo o gente que estaba dedicada a hacer puestas en escena de teatro, fotografía, un montón de cosas muy distintas, muy diversas y aprendí mucho de cómo se investiga, por ejemplo, para otras artes y eso fue importante, yo creo, fue súper importante. Abre la mente, ¿no? Totalmente, te abre la mente a otro soporte, o sea, que el cine también puede estar, puede incluir, digamos, otras disciplinas y eso te abre, la experiencia cinematográfica se te abre, digamos, muy fuertemente, o sea, que no es solamente, bueno, además también hay que pensar que yo, estamos hablando de época pre-YouTube, entonces, habíamos visto muy poco, también, un poco lo que llegaba a los festivales también eran pocos, como Fidox, Fidox cuando se hacía en el guete, el festival de cine Viña del Mar, por ejemplo, ¿no? No había en muchas instancias de ver más cine, entonces, para mí, la experiencia de ese estudio sobre todo fue la posibilidad de entrar a una videoteca infinita, de ver muchas cosas sobre todo muy antiguas también, de los años 60, cosas que sentía que yo no había tenido acceso porque era muy chica o lo que fuera, digamos, entonces, el mundo que me abrió ese estudio tiene que ver casi, no exclusivamente, digamos, pero en un muy importante grado como el acceso a ver cosas. Que lo que igual es, ¿no? Como de saber que claro, pues ahí todo el mundo atrás que uno no sabe en cierto punto y de repente, pum, te aparece ahí en pantalla. No, totalmente. Te abre la cabeza, te expones a otras cosas, yo sobre todo como que quería hacer un documental que tuviese un subjetivo muy fuerte, porque yo venía de hacer documentales para televisión donde había que como que argumentar, era otro contexto, digamos, me sentía como muy restringida por las líneas editoriales de los canales de televisión en esa época y quería también abrirme a otras cosas estéticas, yo me acuerdo a veces hacíamos, inventábamos con la Paola Castillo, con las chicas ahí, cosas, en el show de los libros, a veces cambiar color de las cosas o manipular la imagen de alguna manera y no sé, pero nos devolvían las cintas máster de los programas como, oye, sé que hay un problema porque la imagen se ve medio roja y nosotros como, no sé, es intencionada, es roja. Estábamos buscando como algo, ¿no? Me acuerdo, hacíamos estas cápsulas de poesía en movimiento que era como para acercar al público general, digamos, a la poesía, no eran programas para escritores, digamos, son programas para gente que se quiera acercar a eso, Programas culturales y bueno, intentábamos hacer cosas pero siempre nos mandaban de vuelta diciendo que en realidad se veía mal, se veía raro, que le corrigieron, que nos habíamos equivocado, bueno, búsquedas que nos gatillaron, digamos, en esa época. Claro, claro, porque en ese sentido el documental también la oportunidad de hacer algo desde uno. Claro, yo creo que había algunas ganas de buscar para mí y que me encontré muy fuertemente, por ejemplo, con el trabajo de Jonas Mecas en ese momento y para mí fue impresionante, era como, bueno, esto es un documental, también, aunque no tenga un comentario, era la forma, como que te dicen que el documental tiene que ser de una cierta manera y te das cuenta de que no hay una fórmula, que esa fórmula o que esa etiqueta la ponen otros después de que ocurran las películas, digamos. Entonces, para mí fue súper importante eso, es como, no es que uno se proponga hacer un documental de algún tipo, tú haces la película y después otro para tratar de entenderlo, para tratar de hacer historiografía, van como poniéndole etiquetas a eso, qué es lo que es, o hay películas que son también indefinibles y en ese sentido me interesaba eso porque el indefinible quiere decir que tú hiciste las cosas a un modo, a un modo personal, que también en la búsqueda de honestidad también, como, bueno, esto es lo que me interesa explorar también en el lenguaje, como me interesa ponerlo y ojalá que otros conecten con eso, digamos, en una búsqueda que no, que para mí fue claro desde un principio que no era buscar necesariamente digamos una audiencia masiva sino que me interesaba hacer exploraciones y si eso a alguien le hacía sentido, bacán, digamos, pero en ese sentido también buscando algo como honesto y que me interesara que las películas fueran una especie de laboratorio para mí, de aprendizaje y eso también es como una especie de compromiso de uno con el trabajo, es como voy a hacer películas donde aprenda y si no hay aprendizaje es mejor no hacerla porque no va a valer la pena el tránsito a eso, entonces cuando uno se compromete con eso así, tenés cine para hacer hasta el día que te muera, o sea, es algo que yo en un momento cuando dije, bueno, en esto voy a estar toda mi vida, en distintas búsquedas, digamos, o sea, que cada proyecto sea una búsqueda distinta y también de conectarte con gente en el hacer, con quienes uno trabaja, en la cámara, en el sonido, en el montaje, en la investigación, en la recopilación de archivos, todos los cómplices, digamos, que son autores también, uno crea las condiciones pero cada una de esas personas son autores dentro de este proyecto en el que uno propone, digamos, y todos van poniendo sus autorías ahí. Importante las personas que te acompañan en ese proceso finalmente de crear, de experimentar finalmente. Sí, yo creo que más que te acompañen es también una especie de, bueno, lo que te comentaba, como que yo siento que el trabajo es más bien que uno propone y dentro de eso, o sea, no es que, no es que yo diga cómo tienen que quedar las cosas, sino que a quienes convoco, digamos, a los proyectos es porque sé que ellos van a tener su propio camino dentro del proyecto. Entonces el proyecto va a tener una propia deriva también y lo que me gusta de eso es que tengo que estar abierta a eso, a que la proposición, claro, yo me puedo hacer más o menos imaginar cómo podría quedar la película pero no me apego a eso, sino que sé que cada uno de ellos va a ser una versión de algo y que eso yo lo voy a ir incluyendo, me guste o no, como que no sé si tiene tanto que ver con eso, sino que más bien con que en el trabajo final de montaje o lo que sea, se vea que están los trabajos de todos ahí también, es como una gran, es como que no, como que cada uno va poniendo su piedra y se hace una especie de monolito, la película como una especie de monolito en el paisaje como algo así, lo veo, y en ese monolito están las piedras de todo, entonces, prefiero ver el trabajo así que buscar algo, a lo mejor una intención en particular, bueno, mi intención está en a quienes llamo, que son gente que también admiro y que espero aprender mucho de ellos también en ese proceso y verlo así como ese estudio que hice en Inglaterra, ver a otros trabajar y entender a otros en sus procesos, digamos, eso es algo que me interesa mucho más que incluso cómo queda eso hacia el final, como que en algún punto digo, si cada uno está en su trabajo con un nivel de compromiso nada malo puede terminar de esto, digamos, siempre va a ser algo interesante, digamos. Tiziana, y en ese sentido como hay en varias entrevistas en que tú dices que te sientes como más cómoda con un cine más íntimo y quizás más solitario también en ese sentido saber cómo a qué vas o a qué refieres con esa intimidad en el hacer el cine. Sí, yo creo que tiene que ver un poco como cuando comencé, que a lo mejor le puede pasar a muchos estudiantes también, que es como hacer una película, como hacer una película. ¡Guau! Como una cosa muy compleja y sobre todo para mí como cara y yo no digamos, no tengo muy buena relación como con el mundo de los presupuestos muy amplios y no me siento muy afín a ese mundo, digamos, al mundo como también de las grandes audiencias porque para mí es complejo, yo no entiendo mucho que son las grandes audiencias, cuando dicen que me imagino que a ustedes les pasará como el cine chileno conecta o no conecta con las audiencias, eso para mí es demasiado amplio porque la audiencia no es una sola, son muchos públicos, hay un interés muy distinto. conectar, claro, puede ser como conectar con grandes, masivas, público, como no sé, como una película de Marvel, ¿me entiendes? como, entonces, lo que a mí sí me hacía sentido era, era, si quiero hacer una película tiene que ser algo que sea viable para mí, o sea, en el sentido de que en términos de presupuestos también, como algo con poco dinero y que a lo mejor convoque poca gente, pero que a los que convoque se puedan conectar con eso, que se sienta una conexión, digamos, y en ese sentido es como una intimidad, es como hacerlo porque creo en que hay que hacerlo, porque si empiezo un proyecto siempre lo voy a terminar, así sea que me quede sola en el proyecto, un poco era eso con las primeras películas, mi pregunta era como, bueno, está esto, si me quedo sola y no tengo plata y solo poniéndole mi esfuerzo, mis horas de trabajo, ¿lo puedo terminar? ¿Sí? o sea, si la respuesta era sí, entonces seguí adelante con el proyecto, si la respuesta era no, necesitaba invertir mucho dinero o pasar por no sé qué, cuántos work in progress de festival, o sea, no, creo que las películas se hacen por las razones más íntimas y luego también se comparten en situaciones de intimidad también, digamos, entonces me ponen en un piso tranquilo para trabajar también, cuando digo, bueno, es un cine pequeño, está bien, que así sea. Es interesante lo que mencionas, de hecho, vimos unas entrevistas con Chandra y ahí hay como cosas bonitas, porque incluso cosas como como que dijiste hace 10 años atrás probablemente, o 8 años atrás y que tienen que ver con hoy día, que dices, ojalá vean esto, algunas películas en un computador, en la intimidad más, ojalá en la mejor intimidad posible, es impresionante, como que, como que nos hablábamos casi a un traigo 2020, 2021. Oye, Tiziana, y en ese sentido, entonces, básicamente, esa pregunta también va, que formulaba Chandra también va a esta realización de las cartas visuales, a Dyrnona, a Remitente, al final, que ya veíamos en el homenaje, en el video homenaje, y a lo mejor contarnos un poco acerca de esta obra que no es muy común, digamos, de lo que ve muchas personas que están acostumbradas a ver como documental. Entonces, quizás contarnos un poquito cómo funciona ese relato, porque también ahí hay mucho de intimidad, hay mucho de tu conexión con tu familia. Sí, bueno, igual las cartas responden un poco a lo que venimos conversando, a un cine más íntimo, yo también en ese momento decido como trabajar o investigar un poco el formato Super 8mm, y el Super 8mm que está asociado a los años 60, 70, digamos, al registro, al primer registro doméstico con la masificación de la cámara, si bien igual todavía un nivel, digamos, bastante elitista, por ejemplo, un equipo caro, pero se le asociaba un poco a esa época y decidió trabajar ahí el tema también de los recuerdos, hay una cosa plástica y estética del Super 8mm también que era importante, pero también el Super 8mm fue pensado para ser proyectado en el living de una casa. Entonces yo me imaginaba a propósito de lo que dices de que ojalá las películas se vieran como en el computador y con fono, desde allí como una experiencia muy de uno a uno. Muy de uno a uno. Con personal, casi. Claro, muy de uno a uno en el sentido de que yo siempre a mí me ponía muy nerviosa cuando se presentaban las cartas visuales en los cines muy grandes porque la ampliación de la imagen pierde mucho porque el Super 8 es para una proyección muy pequeñita de pocas personas en una casa, en ese contexto donde además también no era lo que decía lo que dicen las cartas visuales sino que también es como la experiencia en la que te metes. Yo creo que ese era un poco también el trabajo que quería hacer. Como que el cine no es una cosa de entenderlo racionalmente sino que es un cine que se entiende desde las emociones se entiende irracionalmente. Y entonces y como yo venía también de armar cosas, muchos reportajes de investigación sobre las protestas de los 80, muchos también reportajes políticos que me interesan mucho pero también como lo político se fragua también en el espacio más íntimo más hacia adentro cómo se siente eso y en esa articulación de las imágenes de Super 8 en las cartas visuales claro es un acercamiento a mi recuerdo un acercamiento pero también la idea de esas películas era que tuviera como una especie de conexión y con otros que te llevara a tu propio mundo de recuerdo a tu propia relación con tu abuela porque no es la historia de mi abuela no es la biografía no hay biografía no hay una cosa muy lineal esto bastante fragmentado como un pequeño mundo un pequeño sueño quizá como algo así y entonces era claro mi intención era como que el espectador se sintiera como invitado a ese mundo no muy racional no muy porque además es raro de qué se tratan las cartas visuales no es muy fácil ponerlo en una sinopsis digamos pero no importa te conecta por otro lado digamos más allá de que sea como esta cosa medio familiar que tiene que ver con mi origen italiano con esta cosa también de escribirse cartas esta cosa familiar y todo proviene de un material bien concreto que eran estas que yo había guardado estas como cartas que yo escribía y después mi tía a quien yo le escribí en mi familia en Italia estaban estas cartas físicamente yo había aprendido a escribir viendo a mi abuela escribir cartas entonces estaba todo eso como en el inconsciente digamos familiar y es un material a veces las películas parten por un material súper concreto y puede ser a lo mejor no un set de cartas yo tenía la suerte que mi tía era muy emocional digamos por su recuerdo y había guardado todo esto pero a veces en la casa uno tiene una fotografía o a veces uno tiene un no sé un listado de compras que hizo mi mamá por ejemplo mi mamá ahora hace muchos listados de compras en la pandemia y yo voy a hacerle las compras y voy a guardar todos los listados de compras mi mamá porque hay algo ahí también como de esa huella que va quedando es como un cierto apego como a cosas a esos como entre comillas cachureos familiares y siempre hay un alguien dentro de la familia que se convierte en el archivero familiar no porque alguien lo haya designado sino que siempre hay alguien que es como que le interesa y en mi casa un poco era yo en el sentido que como que de repente como estaban las uno abrió un cajón y había dos fotos y yo era como ¿por qué están estas fotos aquí? y no, al álbum y no, ¿dónde están los álbumes? y como esa sensación de que va pasando la vida y que después cuando seas más vieja y tengas canadas uno pueda como echar mano de qué fue lo que pasó qué fue lo que aprendiste cuántos uno mismo uno es a lo largo de su vida si uno mira como era uno adolescente era una distinta persona obviamente digamos a lo que uno es ahora o qué cosas en qué cosas metiste la pata qué cosas eran importantes para uno en un cierto momento que fue totalmente irrelevante ¿no? todo eso es un misterio de las personas que vamos siendo cuando uno en la medida que uno crece ¿no? están en estos objetos que se guardan y esos objetos pueden ser películas digamos los objetos son películas pueden ser películas también entonces también son los puntos de inicio que pueden ser muy sencillos no necesitas hay un gran guión ¿no? con personajes con situaciones con locaciones a veces las películas vienen de una cajita que contiene algo y ahí está y ahí está el misterio está todo puede estar contenido ¿no? Cristiana como tú decías que claro de los objetos pueden salir películas yo pienso igual que claro de las vivencias quizás también pueden salir películas y en ese sentido cuando viajaste a Isla de Pascua el año 1999 si es que no me equivoco ¿qué te pasó? ¿cómo surgió? ¿te fascinaste o no de esa tierra para grabar después Tierra Sola? bueno ahí fue un trueque que pasó que fue muy bueno que era me ofrecieron hacer un trabajo y y no tenían dinero digamos para pagar pero sí me ofrecían como un pasaje dentro de Chile donde yo quisiera y bueno obviamente en esa época pasaje carísimo dije donde más no voy a poder volver nunca más la vida nunca voy a poder pagar un pasaje para ir yo Isla de Pascua y fui hice el viaje fui sola que fue un viaje muy bonito muy iniciático también y sí me sorprendí mucho del lugar pero de lo que más me sorprendí fue de mi propia ignorancia yo creo yo creo que como que uno sabe muy poco de ese lugar se enseña muy poco como que se dice bueno y la Pascua es chilena una especie como de orgullo también como porque una de las maravillas del mundo en fin toda la cosa como turística que tiene pero no entendemos o sea no sabemos de la historia de verdad de por qué fue anexada cómo fue anexada en qué condiciones cómo qué pasó con con Isla de Pascua en el contexto de la colonización chilena y bueno y bueno me interesó mucho eso y bueno fueron hartos años de ir de investigar de conocer de conocer gente personas la recopilación de archivos también y ya en un punto también como de responsabilidad como con el trabajo que se había hecho en todo sentido digamos entonces llevar adelante y terminarlo yo ahí hay una cosa también como obviamente yo no no a propósito como de lo subjetivo y desde donde uno cuenta las historias que hablábamos antes es como también obviamente yo no yo no quería hacer una película donde se notara que yo era una más de las personas que estaba viendo ahí o sea hay que validar también el subjetivo de los lugares que uno decide de filmar de donde uno no es yo creo que igual uno puede filmar en cualquier parte no hay restricciones de eso es como como que el cine digamos abre esa puerta el asunto es que qué haces con eso ¿no? porque obviamente el desafío de filmar en Isla Pascua es muy grande porque ha sido filmada mil veces de mil maneras pero a lo mejor tal vez esas maneras son todos muy parecidas entre una y otra entonces lo que hacías lo que hay que confiar en el subjetivo ahí también es cuál es la versión de uno ¿no? honestamente desde el espacio de uno de lo que ves ahí de lo que encuentras ahí de lo que hace sentido no solamente para la isla sino que lo que hace sentido para el país porque lo de Isla Pascua tiene ojalá digamos uno pueda como reflexionar a partir de cómo cómo ha sido la colonización de Chile con sus distintos lugares digamos con su porque estamos hay una diversidad muy fuerte digamos Chile no es solo uno a mí me provoca mucho problema la palabra identidad o la palabra ¿no? como ¿qué identidad tenemos los chilenos? yo no no tengo ni idea qué es eso hay distintas identidades porque hay distintos territorios y gentes y pueblos que los habitan entonces hablar de una identidad chilena a mí me no me provoca mucha desconfianza eso y por eso probablemente nunca llegamos a una respuesta ¿cómo? por eso tampoco llegamos a una respuesta tan clara ¿de quiénes somos? ¿de quiénes somos? ¿qué identidad tenemos? porque somos una mezcla de todos generalmente claro está mal hecha la pregunta digamos como que tratar de es como usted ahí debe pasar en el festival es como ¿cómo es el cine chileno? no claro no tiene respuesta a esa pregunta porque cuando recibió su homenaje también dijo si hubiera escenado y dijo no debería llamarse el festival de cine chileno sino que debería llamarse el festival de los cines chilenos porque porque claro es verdad es así oye Tiziana y ahí en la de Pascua hay un rescate pero gigantesco porque además el documental aborda todo este tema de la cárcel que es como bien paradójico ¿no es cierto? una cárcel de una isla es como extraño ¿no es cierto? pero además se relata digamos en este proceso de reconstrucción de este documental hay una hay una valorización también de rescatar muchísimos documentales como creo que son como más de 30 documentales que tú pudiste rescatar ¿no es cierto? ¿cómo fue ese proceso? porque es una maravilla o sea como que es como encuentras tesoros es encontrar tesoros o sea es reunirlos más bien porque muchas de esas películas se se más o menos sabía que existían como que muchas de esas las arrastramos en internet primero sabía que estaban pero era como imposible verlas era como que no estaban en línea muchas de ellas o estaban en muchas partes distintas del mundo muchas en Chile también pero que se conocían muy poco y claro como que entendimos en un momento que no era solamente mi gana digamos de como que se habrá filmado aquí es como ya ok la premisa es como Isla de Pascua ha sido mil veces filmada hay un montón de estereotipos sobre la isla también entonces y después la otra pregunta era bueno que ha sido filmado acá en una cierta época sobre todo como en la época más ruda de la colonización lo que menos sabemos digamos y ahí claro empezamos a buscarse otro archivo y después empezaron a aparecer más cosas y después nos dimos cuenta que estábamos haciendo un trabajo que digamos era mucho más grande amplio e importante para la isla misma que simplemente buscar imágenes de archivo para un documental entonces como bueno ya estamos aquí o sea claramente no podemos hacernos los lesos como bueno armar mi documental y listo como que uy parece que tocamos una tecla y hay que hacerse cargo digamos y en ese sentido fue como bueno entonces el mismo equipo de investigación de Tierra Sola donde está Macarena Fernández la Sole Silva Isabel Orellana también participó en ese momento dijimos bueno entonces hagamos un proyecto donde recopilemos esto en serio de verdad y lo entendimos como un proyecto aparte que corría paralelo a la película pero que la alimentaba se retroalimentaban un poco y bueno y ahí nos pusimos a buscar y buscamos por todas partes y recopilamos claro cerca de 30 películas que mi preocupación era que eso también quedara en la isla y ahora que fuimos a estrenar Tierra Sola el año pasado antepasado llevamos esas películas de vuelta en un disco duro y quedaron en la biblioteca municipal de la isla y también en el museo Padre Engler en Isla Pascua también ahí quedaron toda la recopilación ellos tenían algún material ahí pero esto vino a sumar digamos mucho más material disponible para investigadores para lo que fuera digamos y están en curso que sea difícil determinar un texto que va a acompañar digamos la recuperación de estas películas que también van a quedar en la en la en el como se llama en la cinética de la Universidad de Chile esto acompañado también de un texto que da el contexto de las películas digamos cómo se hicieron en qué condiciones se hicieron quiénes estuvieron ahí qué es lo que filmaron en fin digamos todas las miradas que pasaron por la isla que son porque más allá de la historia de Isla Pascua que se puede haber reflejado en esos documentales es también cómo fueron filmados esos documentales qué es lo que le interesaba a las que filmaron lo que se encontraron ahí cómo veían al isleño o cuál era el interés científico que había en la isla o el interés arqueológico que había en la isla en esos momentos digamos y que opacó muchas otras cosas también de cómo estaban realmente en la época más dura de la colonización chilena allá claro claro de hecho hay unas imágenes como súper sorprendentes de un montón de ovejas en la isla pero muchísimas si no esa fue una imagen súper importante para nosotros qué bueno que la recuerdes porque porque no habíamos visto solo algunas fotos de las ovejas y cuando encontramos ese fue un material además que estaba como estaba dentro del Museo de Historia Natural y no se sabía lo que tenía esa fue una lata de 10 milímetros que tuvo durante más de 40 o 50 años guardado en el museo pero no no se sabía bien qué es lo que había dónde estaba o sea cómo en fin más historiográficamente y nosotros ayudamos como a la recuperación de ese material y aparecieron esas ovejas firmar el año 34-35 más o menos ese material impresionante y ahí uno se hace la pregunta cómo han sido ciertas colonizaciones dentro de Chile y está Isla de Pascua y está Magallanes con las ovejas y estas como haciendas inglesas que se instalaron en estos dos lugares extremos de Chile que es Isla de Pascua y Magallanes donde las ovejas es un punto en común y el colonialismo digamos el imperio económico inglés construye instalándose ahí verdad y todo lo que lo que ha pasado con esas colonizaciones que tiene que seguir siendo revisado digamos y sobre todo desde la desclasificación del archivo que ahí hay una cosa súper importante digamos hay investigadores que están haciendo trabajo alucinantes digamos en cada uno de estos extremos tratando de reconstruir la historia contemporánea de estos lugares o sea la historia de 1900 estos grandes capitales llegando ahí y cómo colonizaron y bueno cuál es la relación civil pero cuál es la relación también con los pueblos originarios de esos lugares que obviamente fueron los que más sufrieron de esta imposición sobre todo de la restricción de circulación por su propio territorio que es una cosa muy compleja y que está en tierra sola que era una cosa a mí de fondo que me interesaba mucho y un poco también lo que me interesa ahora en el trabajo en Magallanes y que tiene que ver con la historia de las policías cómo el estado chileno interna a las policías y de ahí el interés por la cárcel ¿por qué la cárcel de Isla de Pascua era un buen lugar para observar? es porque está la institución chilena donde se hacen cumplir las leyes chilenas en esos territorios donde las leyes digamos son digamos que se encuentran con las culturas de esos lugares entonces uno dice ¿cómo es la aplicación de la ley en estos territorios tan diversos que llamamos Chile? oye 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 tiziana y con respecto a lo que tiene que ver con volver quizá unos años más atrás con respecto a ver la producción que tuviste en esta oportunidad con Paola Castillo que es 64 metros cuadrados y yo creo que es como un ícono de nuestro cine en verdad y a mí me gusta mucho esa película además me encuentro que es muy precisa tiene una duración de como 65 minutos aparte y una película que duró como 7 años en nacerse más o menos a mí me impresiona mucho la síntesis de esa película en montaje pero bueno básicamente cuéntenos un poco acerca de toda esta historia que hay detrás de la película de lo que significa sobre todo en los aspectos más sociales que se descubren ahí porque aparte ahí hay un tema también nuevamente como un tema más íntimo a partir de las personas del sueño de la casa de esta cosa social y como de prejuicio de los vecinos que no quieren que se construyan estas viviendas sociales pero cuéntanos un poquito acerca de lo que fue 74 metros cuadrados Bueno, 74 igual es súper importante como el trabajo conjunto que veníamos haciendo con Paola Castillo habíamos estado juntas en el trabajo con La Última Huella en la isla Navarillo bueno y la complicidad con La Paola también desde siempre desde los 90 trabajando en La Productora No Imagen en este programa El Choc de los Libros en Cine Video digamos veníamos ahí construyendo digamos un trabajo juntos juntas digamos tratando de buscar una mirada en fin entonces nos pareció muy natural que embarcarnos en un proyecto y esta era una una idea que tenía Paola ya había conocido el trabajo elemental y me cuenta este me dice ya estaría increíble digamos como hacer un seguimiento a esto bueno en realidad partió no partió por otra cosa bueno había otras ideas en fin pero el fondo era como ver sobre todo lo que más nos gustaba y nos llamaba la atención era que en estas políticas públicas donde se habla tanto hoy día como quieren todo gratis ¿no? esa manera de ver digamos el hace muchos años que nos tienen ahí exactamente entonces en ese discurso donde hay como un un estado que ha sido como también incapaz sobre todo en los últimos 30 años digamos de de ver las necesidades y las desigualdades de las comunidades entonces el tema de la vivienda era era un tema crucial digamos y donde estaba este experimento social el cual de nosotros decíamos bueno un experimento social también uno dice bueno alerta ¿no? ¿qué quieren hacer aquí? digamos pero por otro lado también era la posibilidad de que los pobladores pudiesen participar en concebir su barrio y eso nos pareció súper interesante también de la otra cosa que teníamos sospecha que también fue un punto partida era como que no a partir de este proyecto la gente va a pasar a ser de clase media y alerta de nuevo bueno a ver pero entonces ¿qué es la clase media? ¿qué están prometiendo? ¿qué realmente qué incidencia tiene la vivienda en el tema de pasar a ser entre comillas clase media? pensemos que ahora a la luz de lo que ha pasado hoy día obviamente lo que nos venían diciendo que era la clase media en realidad era mucha gente capacidad de endeudarse digamos y que hoy no estabas a lo mejor haciendo una cosa significativa en sus vidas en las cosas básicas acceso a la educación acceso a la vivienda a la salud en fin todos los temas que estallaron literalmente entonces bueno eso eso fue un poco la primera motivación es que bueno vamos a ver qué pasa y obviamente pero sin ni siquiera ponernos de acuerdo era como obvio que vamos a estar con la comunidad mirando esto no nos interesaba tanto era mirar a lo mejor el trabajo de los arquitectos pero siempre desde a las personas que esto les iba a provocar una transformación mayor en sus vidas digamos y eso es lo que nosotros queríamos mirar y yo me acuerdo también en esa época era como me acordaba mucho en dictadura de la televisión en dictadura donde se entregaba las casas de vivienda social y donde iba Pinochet a ese literalmente y tenían como en una bandeja como las llaves que le entregaban a la señora y la imagen que era una imagen en el fondo era una propaganda ¿no? era entregarle como la llave a la señora pobladora y en revista después a la señora pobladora dándole la gracia a Pinochet como esa especie de puesta en escena digamos entonces me acordaba mucho de eso mientras lo estábamos haciendo y una de las decisiones que tomamos también fue como entonces nosotros no vamos a terminar el seguimiento así nos tome 15 años con la entrega a la llave la entrega a la llave es la mitad de la película no es el final de la película entonces creo que ahí se llama un compromiso con la maula de y nosotros de hecho no tuvimos fondo durante años o sea nosotros nos llegaron los fondos un poco al final así como para la postproducción como que esa fue una película que hicimos como con con mucha guata digamos ¿no? con mucha convicción bueno la sole silva fue súper importante en ese proceso también y nada como la convicción de que vamos a seguir filmando 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 y después bueno el poder de síntesis que dices tú bueno ahí llega la Andrea Chiñoli con todo su talento también aportar a eso ¿no? como ¿qué de todo esto? ¿qué de todas las asambleas que habíamos filmado eternamente? digamos y cierta hay mucha puesta en escena también en esa película también ahí hicimos un poquito de laboratorio digamos como poniendo en escena con la colaboración de la comunidad porque también en un punto pasa tanto tiempo que estás súper adentro con las personas o sea nosotros vimos crecer a los niños digamos de esas comunidades nosotras mismas tuvimos hijos en el transcurso de las películas fue pasando la vida también siete años no es menor y más tenía yo porque siete años más el año que partimos que era como investigación más en la película en el fondo casi una década de ciclo pero las películas son así para mí Tierra Sola también claro que a veces muchas veces era paralelo ahora como que estábamos terminando 74 y yo ya estaba jugando en Isla Paz esas cosas así son van paralelas pero claro son procesos largos los procesos de documental son a no ser que sean cosas muy virtuales digamos pero por lo general te quedas ahí te quedas ahí sobre todo si son comunidades e insistes y son procesos de transformación donde el paso del tiempo a veces es importante te vas transformando tú también en el camino digamos y vas descubriendo otra película que no tenías pensada ahí con esos materiales son procesos así hermosos procesos sí además que creo que ahí en esa película se descubren muchas muchas cosas que hoy día están como tú decías como que estallaron hace dos años atrás bueno en la historia social y yo creo que todavía están latentes es un gran reflejo digamos de lo que es nuestra sociedad y cómo somos los chilenos también las chilenas Chandra tú también quisieras seguir con la sí como como hablando un poco también de los procesos de las películas cómo fue trabajar con José Luis Torres Leiva en El viento sabe que vuelvo a casa que probablemente sea una de las películas más hermosas del último tiempo pero o sea y fue hermoso trabajar en esa película increíble bueno con José Luis tenemos como sí como una amistad una complicidad de harto tiempo ya nos queremos mucho compartimos mucho cine también y José tenía ganas de hacer esta película en Chiloé y en esto es como cuando hay que poner asesores de proyectos o alguien que te vea como el guión me acuerdo como en ese mundo de postulaciones y me dijo pucha podríamos qué sé yo investigar juntos y no sé qué yo o sea pero o sea dónde vamos vamos otra isla otra isla más encima otra isla yo más o menos conocía más o menos bien Chiloé pero no conocía donde José Luis quería filmar y bueno nada o sea fue como por favor vamos nosotros veníamos de una colaboración anterior con el José que fue un viaje que hicimos precioso a Antártica bueno y bueno continuamos con este y bueno se ganó ese financiamiento y fuimos juntos a investigar a la isla y para mí siempre es un placer nosotros llevamos súper bien entonces era un viaje exquisito viajar con un amigo y como también atentos al cine o como esta historia se podía como transformar en una película y nos tiramos así a la nada o sea José dijo mira conocí a una fotógrafa que hizo una foto en esta isla ¿por qué no vamos a isla? bueno conocemos algo y no conocemos nada salimos de a Chao le digo bueno conozco a Chao pero de ahí nos tomamos una lancha y vamos a a ver qué pasa a conocer a conocer a la gente y a investigar hicimos ese viaje a investigación que fue impresionante o sea lo que apareció ahí digamos la historia de nuevo otra cosa que de nuevo son las historias de colonización porque bueno Chirobe tiene una colonización española que fue incluso muy tardía duró muchos años incluso después de la independencia se parapetaron ahí digamos los españoles y y bueno y obviamente la relación de esa colonización con la comunidad huilliche que había ahí está lleno de historias y de cosas que pasaron discriminaciones en fin en esa pequeña isla entonces ya no solamente dentro de Chiloé sino que en esa isla digamos del archipiélago y después bueno salió el financiamiento para hacer la película y bueno se supone que hasta ahí llegaba mi participación y el José me dice bueno pero como tenéis que ir y yo digo yo tengo que ir obvio como ya bueno inventamos un rol que se yo ayudo en lo que fue harto como espíritu de trabajo en equipo bueno y además se sumó un equipo inmenso o sea Cristian Soto Claudio Vargas que además habíamos trabajado en Tierra Sola junto la Carola Quezada y el Nacho más estuvo actuando y el Nacho en un poco en personajes en dispositivos digamos claro claro no fue muy bonito porque también la película se fue haciendo ahí o sea fue apareciendo que era algo también era claro este como dispositivo de ficción pero era que apareciera la deriva de la película misma con los encuentros de Nacho y nosotros lo que habíamos hecho anteriormente fue conocer a las personas que aparecen ahí a la comunidad y toda esta historia de trasfondo que apareció de la isla de estos dos lugares de la isla estaba dividida literalmente en dos que nos habla mucho de nuevo es como algo que pasa en estos lugares isleños digamos que son como que como que está condensado algo que es algo que uno puede reflexionar llevarlo en general al país y eso fue lo que apareció ahí con todos esos encuentros y bueno los chicos también en el liceo de Achado en esta de casting ¿no? no precioso eso fue inolvidable yo además también estuve en el rodaje de verano de José Luis el making of ahí entonces yo ya veníamos digamos siendo parte de los equipos digamos y bueno hicimos ese viaje también a Antártica los dos solos haciendo cámara y sonido los dos ahí como ¿qué firmaste allá con José Luis? no tengo conocimiento de eso bueno es un proyecto que está ahí un poco en barbecho que lo tenemos ahí como tenemos que retomarlo pero también esas filmaciones terminaron en cosas inesperadas como por ejemplo un cortometraje para niños que se llama La Isla de los Pájaros Sombra entonces la vinculación con Magallanes y hay muchas imágenes de ese viaje de Antártica que están en ese cortometraje terminaron ahí pero siempre está como esta idea que tenemos que continuar con ese material uno de los proyectos ahí un poco pendiente pero ese viaje Antártica es transformador en muchos sentidos a veces uno hace viajes que no sabes cómo te van a pegar digamos cómo te van a devolver qué mundos te van a abrir y no necesariamente a veces son puntuales sino que a veces como el efecto latigazo que digo yo como que aparece algo y te lleva como a un lugar muy inesperado te influye digamos de manera inesperada bueno de hecho Tiziana de alguna manera dejamos esta película como para el final de la conversación porque sentíamos una película que si bien tú lo diriges pero que se ve mucho tu mano también ahí yo cuando realicé el equipo dije yo claro que acá hay mucho de Tiziana también además de la sensibilidad de José Luis y obviamente la fotografía de Cristian Soto pero es increíble digamos ese relato porque también hay mucho de lo que tú has comentado a lo largo de esta conversación de la experimentación de un poco atreverse de salir un poco de los esquemas de esta cosa íntima del archivo o sea creo que ahí condensa muy bien mucho de lo que hemos conversado y creo que es una película muy bella que ojalá mucha gente pueda ver ya para ir finalizando esta conversación Tiziana bueno primero que todo agradecerte porque ha sido una conversación muy entretenida hemos descubierto un poco más acerca de la Tiziana cineasta de la Tiziana persona y Tiziana mujer y creo que ahí también hay cosas interesantes digamos que conversamos esta pambalina que este tema de hacer un reconocimiento a tu persona cuando todavía hay mucha vida por delante y hay muchas cosas por hacer entonces en ese sentido bueno ya nos comentaba un poco este proyecto pendiente que hay con José Luis pero que hay más y que personal hay ahí el trabajo en carpeta que nos puede ser contar bueno hay un trabajo en Magallanes un poco siguiendo esta línea como de bueno yo a Magallanes es un amor largo para mí esa tierra porque también con con el trabajo que hicimos con Paola Castillo La Última Huella que fue más o menos también el año 99 partimos 98 99 partimos y investigamos mucho con la Paola leímos muchísimo de la historia porque de nuevo es como que tú llegas a los lugares y es como no sé nada de este lugar de su gente de su historia muy poco cosas por aquí por allá prejuicios cosas desde el turismo como y a mí me me fascina mucho como no puedo evitar mirar los paisajes y preguntarme o sea obviamente dejarme invadir por lo bello de esa geografía pero también qué pasó acá cuáles son los dolores que está cruzado hay mucha historia como de sangre también historias muy fuertes en los lugares y bueno para nosotros con la Paola abrirnos a la historia de Magallanes y su colonización la historia por ejemplo de las misiones católicas los grandes capitales los grandes capitales europeos digamos en estos lugares en fin eso se quedó muy fuerte en mí y conocimos mucho la comunidad de Yagán y bueno siempre se me quedó ahí que siempre quise cruzar la tierra al fuego por ejemplo en esas investigaciones y nunca pude y después cuando fui a mostrar 74 metros cuadrados a Punta Arena fue como me tomo el ferry por el día y crucé a por venir fue la primera vez que crucé y bueno trabajos que se han ido como enganchando digamos con el tiempo allá así que hay unas ganas también de explorar esta colonización contemporánea que ocurrió en Isla Pascua y es muy hermana a la que ocurre en Magallanes entonces siento que hay un trabajo que se conecta a las dos películas entonces un poco la intención es seguir viendo qué pasa con la historia de las policías digamos o de las cárceles que en ciertos lugares desaíslados y sus y sus gentes digamos y bueno y también hay una intención de hacer un trabajo también de juntar recopilar el archivo y ahí también hay un proyecto conjunto que estamos viendo estamos ahí incipiente con Rafael Cheuquelag de la Universidad de Magallanes Luis Horta de la Cineteca de la Universidad de Chile y yo en juntar esfuerzos para recopilar en un solo sitio en un solo lugar virtual abierto gratuito de materiales digamos filmados en esos territorios entonces ahí estamos como en la combinación de de esa búsqueda digamos eso es un poco lo que en lo que he estado un poco trabajando y bueno también soy parte de un colectivo de 6.8 se llama es un colectivo de investigación y experimentación de formato filmico y que se cruza mucho ahí con el trabajo de recuperación de archivo obviamente porque también este trabajo en filmico en celuloide y en este contexto hacemos muchos talleres también bueno ahora estamos a pandemia entonces estamos un poco parados ahí pero pero bueno trabajando igual y bueno obviamente en en las clases en en la Universidad de Chile siempre ahí enfrentando los nuevos desafíos de el encontrarse con los estudiantes por este medio que no ha estado tan la virtualidad buscarle sí buscarle ahí ajustes a eso digamos pero pero ahí bueno tenemos que prepararse nos queda todavía un tiempo más de esto y yo creo que así todo hay cosas que han sido interesantes de enseñar digamos en estos en estas condiciones digamos nos va a tener enseñanzas también sí claro sí no no aprendizaje bueno Tiziana yo creo que vamos a ir cerrando las conversaciones hemos podido recorrer gran parte de tu vida de los proyectos de las películas indagar un poco más acerca de eso y simplemente por mi parte agradecerte poder haber contado contigo con tu tiempo también y con la posibilidad que nos entregas de compartir esta información de compartir tu anécdota de compartir la forma de ver el cine también y Chandra yo por mi parte es lo que quiero decir y agradecerte nuevamente Chandra tú quieres también dar algunas palabras a Tiziana también agradecer a Tiziana porque creo que igual siempre no sé pues yo igual soy más joven pero resulta interesante conocer que hay detrás de una película las motivaciones la visión como el trabajo colectivo también todo lo que todo lo que pasa a veces uno va a una película y se pregunta tantas cosas y tener esta oportunidad de saber como un poco esa respuesta de cuestionamiento frente al cine o a la película donde uno la vea ya sea en un teatro yo creo que sí vi Tierra Sola en el Dock o al Paraíso hace como creo que tres o cuatro años estuve ahí en el Dock y claro así que eso yo creo que las personas después que vean esta entrevista también y se agradece esa instancia de poder abrirse también pues que ahí la persona en este caso aquí tú te estás abriendo con nosotros con FECIT y con todas quienes después vean esta entrevista así que agradecer eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias sí quisiera que ustedes también sí lo que lo que estás diciendo es súper importante o sea en el sentido que transmitir lo que lo que uno lo que uno pueda digamos o sea ayudar a otro yo en el en el contexto de enseñar digamos es complejo porque uno no podría decir en un punto que el cine casi no se puede enseñar realmente o sea puedes guiar o sea puedes como acompañar a otros pero no no le puedes decir cuál es esa búsqueda ni es súper personal también entonces si lo que uno ha hecho las cosas que uno se ha enfrentado las dificultades o no sé lo que sea los procesos digamos si eso puede servirle a otro o sea a disfrutar yo sé que además están homenajeando por ejemplo a Carlos Flores él es el verdadero homenajeado aquí como pero el verdadero homenajeado es el Carlos a quien yo admiro muchísimo tuve la suerte de compartir una clase con él con otro equipo de profes ahí en el primer año en la escuela de cine en la Universidad de Chile y fue precioso escucharlo es súper inspirador o sea lo que las clases que Carlos hace cómo cómo lo hace cómo habla cómo le habla a los estudiantes cómo reflexiona sobre el cine para él reflexiones de él súper honestamente sobre el cine y cómo eso inspira eso es maravilloso yo creo que hay mucho del cine de las nuevas generaciones que tiene que ver con el trabajo de Carlos Flores su libertad o sea yo para mí es una realmente una inspiración que no importa los años que pasan porque tú puedes envejecer como cineasta con una visión súper rígida el cine en el fondo te desafía a que vayas creciendo y entendiendo y abriéndote a todas las posibilidades que el cine puede ir siendo ¿no? y para mí el Carlos es el más joven de todos los cineastas es el más abierto arriesgado o sea para mí es una inspiración eso digamos como arriesgar siempre no quedarse como en un lugar seguro en el cine es lo que es lo que yo por lo menos estoy buscando como ponerme siempre en una búsqueda eso es lo que lo que más me atrae y es una búsqueda que no se va a acabar nunca no hay un final del camino hay un fin es verdad oye Cristiano bueno agradecerte nuevamente agradecer a quienes han sido parte de todo este festival estamos llegando al término digamos de lo que va a ser este FESICH 2021 que ha sido realizado de una manera muy distinta con mucho cariño por supuesto y también poniendo en valor a quienes nuestros programas que queremos además que los conocemos también hay una cercanía también con ellos y por supuesto volver a reconocer a Carlos Flores del Pino a Delfina Guzmán a Nelson Villagra y por supuesto a Cristiano así que muchas gracias por haber sido parte de este FESICH y por mi parte me empiezo a despedir y por supuesto Chandra si tú a mí quieres hacer una despedida ya del festival agradecer al público a todos los públicos que nos vieron que estuvieron disfrutando que estuvieron comentando en las redes sociales en todas partes en verdad también a los medios colaboradores y no colaboradores que estuvieron ahí y como yo creo que para todo el equipo también de FESICH es como súper agradable poder seguir con este trabajo y haber podido llevar este cine chileno de esta décima tercera versión a la casa de no solamente de Quilpueinos y de Villa Alemanino sino que de todo Chile así que eso pues feliz, contenta y gracias también a todos nuevamente Muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión nos vemos en el próximo festival ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!